En alemán a James, y le voy a decir un asco, venga para acá Y hacemos coreografito, yo veré Somos la primera cadena radial, somos el primer programa en el mundo y en Colombia Que encantarle el cumpleaños a James en alemán Que va a ser su nuevo idioma Porque recuerden que pasó al Bayern Munich Con la camiseta número 11 Dice así, a la una, a las dos y a las tres Son Geburtstag, viel Glück Son Geburtstag, viel Glück Son Geburtstag, liebe James Son Geburtstag, viel Glück